¿Por qué hay zapatos colgados en los cables de luz? Existen varios significados del por qué vemos zapatos en los cables. Una de ellas es la tradición de criminales, ya que los tenis colgados son una forma de señalar puntos de venta de drogas, así como una manera de delimitar territorios disputados por bandas criminales para advertirle a sus enemigos que no entren a esa zona. Por otro lado, un significado completamente distinto era cuando una persona moría, sus familias colgaban sus tenis para que el alma del difunto pudiera tomarlos y caminar el largo tramo al cielo. También los cuelgan como un testimonio de graduación el inicio de un nuevo trabajo, la celebración de un nuevo empleo, el fin de una condena, entre algunos más. ¿Ahora sabes?